¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Me han visto ardiendo en barras de bar Y he desgastado con gusto el pecado Me han aplaudido y me han hecho llorar Hoy te he mirado un poco ausente Cuanto más callas, más quiero escuchar Mi plan de fuga fracasó Me convertí en tu polizón Y lo que más me ayuda en verdad De mí mismo me acerca a la locura Y me aleja de ti Me siento como en otro sitio No reconozco tu mirada Y mis ojeras se empañan Creo que malos que no vamos a ver Ya nada sale bien Intoxicados por los calendarios Aprieta el futuro y pesa el pasado El miedo se ha convertido Mi artista invitado No soy capaz de evitarlo Soy mi actor secundario Y lo que más me ayuda en verdad De mí mismo me acerca a la locura Y me aleja de ti Me siento Carlos Gambino Mientras recojo tu metralla Ojalá supiera ser más frío ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Si nada sale bien En mi mundo yo creo que me lo busqué Lo vamos a hacer Ya nada sale bien Mi plan de fuga fracasó Me convertí en polizón Mi plan de fuga fracasó Mi plan de fuga fracasó Me convertí Me convertí en polizón ¿Y qué le vamos a hacer? Si nada sale bien En mi mundo yo creo que me lo busqué Lo vamos a hacer Ya nada sale bien ¿Y qué le vamos a hacer? Si nada sale bien En mi mundo yo creo que me lo busqué Lo vamos a hacer Ya nada sale bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!